Muy buenas noches, respetados seminaristas públicos que nos acompañan de diferentes comunidades y televidentes. Mi nombre es Díaz Siaca, tengo el honor de cantarle una décima. ¡A la 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 la, y amor de nita, alma mía! Lástima que no me quiera, hoy con mi mente dijera, él le quiere cantar el día. ¡A la 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 la, y amor de nita, alma mía! Escucha amigos, oyentes, lo que he condenizado, les ven a hablar del pecado de un engañoso serpiente. Era por desobediente, falta de largo, y a su esposo le brindó, con una mano tan cruel. Este fue la desgracia de nuestro padre Adán Pecón Ay, tu olla morenita era mami Lastimas que no me quieran, yo era la naranja Juan Bosco tan poderoso, yo te quiero agradecer Por darnos ese poder a este pueblo tan hermoso Hoy me siento tan orgulloso de cantar en el paredón Y yo con mi corazón le debo con alegría En este precioso día los llevo a mosquitos de bendición Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muy bien!